Gracias, vamos a orar. Así que inclina su rostro un segundito y cierra sus ojos conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Una vez más, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, tus maravillas y todas las cosas fabulosas que nos has permitido ver, experimentar y aprender de tu palabra en estos días, Señor. Queremos profundizar una vez más en tu palabra en esta hora y tomar algo que podamos aprender y aplicar en nuestra vida diaria. Toma el control de este tiempo, lo rendimos una vez más delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un segundito y ponemos esto para no pasarnos con el tiempo. Muy bien, estamos entonces con la segunda sesión de Un Espíritu Superior. La semana pasada estudiamos un poquito la vida de Daniel. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? Pueden levantar su mano. Gracias, ok. Una gran mayoría. Para los que no estuvieron, bueno, pueden verlo, ya saben, por internet, la sesión, igual escucharla. Bueno, pero vamos a hacer un muy breve repaso de la introducción, porque la introducción y el bosquejo son los mismos para todas las sesiones, nada más vamos a cambiar de personaje histórico bíblico. Entonces, a manera de introducción dijimos que toda la serie está basada en el libro de Daniel, en el capítulo 6, los primeros versículos de Daniel 6, dice así. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Repita conmigo, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, ¿qué es un espíritu superior? De eso se trata esta serie. Vemos cuatro elementos clave en cuatro personajes bíblicos. La semana pasada hablamos de Daniel, hoy vamos a hablar de José. La semana que entra vamos a hablar de Abigail y dentro de dos semanas de Esther. Dos hombres y dos mujeres, para que no digan que las dejamos fuera. Y los elementos claves son gracia, oportunidad, soluciones sobrenaturales, fueron exaltados. Y un quinto elemento que es la humildad o el hecho de que glorificaron a Dios. Cada uno de ellos encontramos estos cinco elementos. Gracia, oportunidad, soluciones sobrenaturales, que fueron exaltados y que glorificaron a Dios o que se humillaron. Y, por cierto, la palabra espíritu en el original arameo, en el que fue escrito el libro de Daniel, es ruaj. Y ruaj se traduce como tres cosas principalmente. Como viento, como espíritu y también como mente, corazón o actitud. Es una palabra demasiado rica. Como cuando decimos alguien se da sus aires de grandeza, estamos hablando de actitud. Pero también hablamos como de un cierto aire, de un cierto viento. Y eso se traduce en la palabra espíritu. Como cuando Dios hizo al hombre, a su imagen y semejanza en Génesis, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí vemos todo junto, el viento, el espíritu y también una actitud. Entonces, la palabra aramea para superior es yatir. Y yatir se traduce también como excelente, sobresaliente y extraordinario. Entonces, superior se traduce también como excelente, sobresaliente y extraordinario. John Maxwell dice que la única diferencia entre ordinario y extraordinario es el extra. Se oye muy simple. Pero piensa tú, para ser una persona extraordinaria, lo único que necesitas hacer es dar el extra. Un poquito extra de tu tiempo, un poquito extra de tu esfuerzo, un poquito extra de tu energía. Y te conviertes automáticamente en una persona extraordinaria. Entonces, si juntamos las dos cosas, se podría decir que un espíritu superior es la actitud de dar el extra. Di conmigo, la actitud de dar el extra. Jesús lo dijo en otras palabras. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Eso está en Mateo 5.41 para los que están tomando notas. En ese tiempo, lo más que podían obligar a alguien a llevar una carga en el Imperio Romano era una milla. Era la distancia máxima que estaba permitido a un soldado romano obligar a cualquier persona a ayudarle con su carga. Y Jesús dice, si te obligan a llevar carga por una milla, ve con el dos. De ahí salió la frase, que ahora es muy famosa, de la milla extra. No es que tienes que estar dispuesto a dar la milla extra. Es bíblico. Mateo 5.41. Vamos bien hasta aquí. Ok. Entonces, hablamos de Daniel y vimos estos cinco puntos. Y vamos a hablar el día de hoy de José. José conocido en el mundo como José el Soñador. Tema de una obra de teatro y varias películas. José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Nació de Raquel, la esposa por la que su papá trabajó originalmente siete años para su suegro. Yo no sé si te ha tocado trabajar para tu suegro. Mejor no voy a decir nada al respecto. Por esta razón, José era el hijo favorito de Jacob, a quien Dios cambió el nombre por Israel. Padre de la nación que hasta hoy lleva su nombre. Y por eso mismo sus hermanos lo aborrecían. Génesis 30, versos 22 al 24. Si estás tomando notas, Génesis 30, 22 al 24. Dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Entonces, José significa él añade, Dios añade. Y vamos a ver el primer punto de nuestro bosquejo de cada semana. El primer punto es gracia. ¿Qué vemos en la vida de José que podemos aprender? Gracia. ¿Qué es gracia? Acuérdense que gracia es todo lo que no nos cueste. Todo lo que no nos haya costado, un regalo inmerecido. Todo lo que no merecemos, ni trabajamos, ni podemos obtener de ninguna manera, es gracia. Entonces, gracia es lo que no nos haya costado. Génesis 37, 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, y conmigo 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, empezamos diciendo que esta historia comienza cuando José, entonces, tiene 17 años. ¿Cuántos años tiene? Bien, muy bien, está poniendo atención, qué bueno. Y verso 3 del capítulo 37, amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cualquiera que haya tenido hermanos sabe lo que eso significa. Entonces, ¿qué hizo José para recibir una túnica de diversos colores? Nada. Ser hijo de su papá, ser el hijo favorito. Ahora sí que soy hijo del papá, decía. En su identidad, en su historia, por cómo nació y por quién era él, era el hijo favorito de su papá. Y la túnica de colores es un regalo de un padre que ama a su hijo, quien no tuvo que hacer nada para ganarse el amor de su padre. Eso es gracia, un regalo inmerecido. Acuérdate, todo lo que no te costó nada, lo tienes por gracia. Entonces, vemos la gracia desde el amor del papá por su hijo y vemos la gracia en el regalo. Ahora, verso 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué Dios le habló a José en un sueño? Por gracia. ¿Quién era José para recibir un sueño de parte de Dios que hablara acerca del futuro? Nada, nadie. Él no era nadie y no era por eso, era por quién era Dios o por quién es Dios. Dios decidió darle un sueño a José. Y todas las historias de la Biblia empiezan con Dios y terminan con Dios. Y eso es un marcador importantísimo en nuestra vida. Nada en la historia de la Biblia y ni siquiera en la historia de nuestra vida. Comienza con que nosotros buscamos a Dios. La verdad es que Dios nos buscó a nosotros primero. En todas las historias bíblicas y en la historia de tu vida, si te pones a pensar, tú no estabas buscando a Dios. Dios te encontró a ti. El que estabas perdido eras tú, de todas maneras, no él. Entonces, de la misma manera, el sueño de José es un sueño recibido por gracia. Génesis 39.1. Si estás tomando notas, Génesis 39.1. Bueno, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más Jehová estaba con José. Si tienes tu Biblia ahí subrayale. Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Repite conmigo, Jehová lo hacía prosperar. Eso también lo puedes subrayar. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia. ¿Qué halló? En sus ojos. Y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, el sello de la gracia en la vida de José es que Jehová estaba con él. Y si no sabes, te aviso, Jehová está contigo. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque él quiso. No porque tú te lo ganaste. No porque te lo mereciste. No porque te portaste tan bien. Ni seas tan santo. Ni por tu linda cara. Él quiso estar contigo. Es su decisión. Y es por el amor que te tiene. De la misma manera, él estaba con José. Y porque él estaba con José, todo lo que José hacía prosperaba. Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José una vez más. Y le extendió su misericordia y le dio gracia. Mismas palabras, pero ahora en los ojos del jefe de la cárcel. Es muy larga la historia de José. Y no tenemos tiempo de detenernos en cada detalle. Pero fue vendido por sus hermanos. Y así acabó como esclavo en Egipto. Y luego le pusieron una trampa. No cayó. Y por puro coraje lo mandaron a la cárcel. Por mentira, injustamente. Y ahí en la cárcel, Jehová estaba con José. Jehová siempre estuvo con José. No lo abandonó, no lo dejó. Ahí estaba en la cárcel. Ese es el sello de la gracia. Estés donde estés y estés pasando por lo que estés pasando. No importa la injusticia. No importa que te hayan traicionado. No importa el equivalente a que te hayan vendido. Dios sigue estando contigo. Dios sigue estando con nosotros. Amén. Dice, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Exactamente las mismas palabras que con Potifar con el jefe de la cárcel. Eso es un espíritu superior. Una actitud de dar el extra. ¿A cuántos presos has visto alguna vez? O sea, ¿te has enterado alguna vez que los pongan a trabajar en algo en la cárcel? Y digan, sí, sí, yo primero, mándenme a mí. No, ¿verdad? Ni en las películas. Ay, ¿yo por qué? Que manden al nuevo. ¿Cuántos pretextos, cuántas excusas, cuántas quejas de que los ponen a trabajar? Que es injusto lo que están haciendo. Que todavía que están ahí presos. Además, tienen que hacer trabajos y a fuerzas. Pero la actitud de José no era esa. La actitud de José es que se ponía a hacer todo lo que le encargaban y más. De tal manera que acabó haciendo todo el trabajo del jefe de la cárcel. ¿Por qué era el trabajo del jefe de la cárcel? Le ha tocado que digan, ay, ese es el trabajo de mi jefe, no es mi trabajo. ¿Por qué me pone a mí? Si esto, para eso le pagan a él. Pero la actitud de un espíritu superior es, entonces, todo lo que me pongan a hacer. Y más, fíjate, no necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José. Ese es el sello de la gracia otra vez. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encantaría que Dios diga eso de mí. Lo que haga Daniel, Dios lo prospera. Oh, qué padre que lo digan de ti. A ver, es que el negocio que ponga la mano este hombre prospera. Qué buena onda. Ahí en el empleo, en la empresa donde estás, es que lo que lo pongan a hacer, lo hace bien, lo hace con excelencia y lo hace crecer y florecer y fructificar. Qué padre, ¿no? Estando en este sello de la gracia, vamos al punto número dos. La oportunidad. Siempre viene una oportunidad. Entonces, él estaba esperando y estaba haciendo espera activa en esa oportunidad. Y Génesis capítulo 40, verso 8. Si está tomando notas, Génesis 48 dice. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces, les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces, es cuando José interpreta los sueños del panadero y el copero del faraón. Ahora, él está limpiando las celdas, estaba riendo, está con una actitud excelente, un espíritu superior, está trabajando. Y entonces, los ve tristes y le dice, ¿por qué están tristes? Digo, están en la cárcel, ¿no? Pero los vio más tristes que de costumbre. Y le dice, ¿qué les pasa? Y entonces dice, pues tuvimos un sueño y no hay quien los interprete. ¿Por qué? Porque estaban en la cárcel. Allá en el palacio había gente que se dedicaba a interpretar sueños. Pero acá no tenían a quién preguntarle. Y la respuesta de José es, no son de Dios las interpretaciones. ¿Te recuerda algo? Lo que vimos de Daniel la semana pasada. De Dios son los sueños y las interpretaciones, ¿se acuerdan? Lo que tú pediste, rey, nadie puede, pero hay un Dios. ¿Se acuerdan? Nadie puede hacer lo que pediste. O sea, te podemos interpretar el sueño, pero nadie te puede decir que soñaste. Pero hay un Dios en los cielos. La misma respuesta de Daniel es la misma respuesta de José. No son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces, ya que le cuenta los sueños y le dice que uno de ellos va a ser restituido a su puesto, en el verso 14 de Génesis 40, él le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Te encuentras a alguien que tiene cierta influencia. Te encuentras a alguien que a lo mejor te puede echar la mano, a lo mejor te puede ayudar. ¿Y qué es lo primero que haces? Pues le das tu tarjeta. O le dices, háblale de mí a tu jefe. Sobre todo si andas buscando trabajo o estás en un pleito legal injusto. Dices, no, pues fulano, yo trabajo con perengano. Ay, pues ayúdame, preséntame, háblale de mí. Y esto es lo que hizo José, aprovechó la oportunidad. Independientemente de que interpretó el sueño, dijo, pues ahora platícale de mí a tu jefe. Génesis 41.1. Aconteció que pasados dos años, ¿qué creen que le pasó al copero? Se le olvidó. Dos años en la cárcel esperando a ver si en una de esas se acordaba. Pues obviamente no podía llamar y decirle, oye, acuérdate que te ayudé con tu sueño y que se cumplió tu sueño. No, pasaron dos años desde que habló con el copero hasta que se acordó de repente. Pasados dos años, tuvo faraón un sueño. Y entonces ya cuando llama a todos los sabios y adivinos y todo, y nadie le puede interpretar el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, lo pueden leer ahí en Génesis 41. Se acuerda, ay, yo me acuerdo cuando me mandaste a la cárcel hace dos años y soñé y el preso me lo interpretó. Y dice, vayan por él. Verso 14 de Génesis 41. Entonces faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. ¿Cómo lo sacaron? Apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón. Y dijo faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Te acuerdas de Daniel también con los reyes después? Acuérdate que en el tiempo de tu papá había alguien que, no te preocupes, nomás mándalo traer. Lo mismo pasó con José. Yo he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Lo mismito que Daniel le dijo a Nabucodonosor, es lo mismito que José le respondió a faraón. No soy yo, es Dios. Lo que tú estás pidiendo no es humanamente posible, pero Dios no es humano. Hay un Dios en el cielo. Ese es un espíritu superior. Esa es una actitud de decir, ay no se puede, no pues está bien difícil, no pues así como que es lo normal. Lo anormal o superior es decir, ¿sabes qué? No se puede, pero hay un Dios en el cielo. Él sí todo lo sabe y todo lo puede. Vamos a preguntarle a él. Es exactamente lo que le dice José a faraón. Y entonces pasamos al punto número tres, una solución sobrenatural. Siempre que hay una oportunidad única, hay una solución sobrenatural. Para eso son esas oportunidades, para presentar al Dios de los cielos. Y vemos el diagnóstico de la enfermedad y la receta, vamos a llamarlo de esa manera. Génesis 41.29. Ahí va el diagnóstico. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ello seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, o sea nadie se va a acordar de ella. A causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios se apresura a hacerla. Esa es la interpretación del sueño. Y bueno, sabemos por la historia que hubo esos siete años de abundancia. Y esos siete años de hambre. Pero que Dios le avisó a faraón por medio de un sueño. Y que Dios usó a José para interpretar ese sueño. Ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es el remedio o la solución sobrenatural? Por tanto, verso 33. Provease ahora faraón de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Creo que esta es la primera mención de los impuestos en la historia. El quinto, el 20% de impuestos en los siete años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país. Para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Esta es una solución sobrenatural en una circunstancia especial. Dios estaba adelantando que iba a haber siete años de abundancia. Y después siete años de escasez. Todavía hasta la fecha se escucha en los gobiernos y en las noticias. Que hablan de los años de las vacas flacas. ¿Verdad? ¿Lo han visto? Aquí está reflejado. Todo eso es Génesis 41. Es bíblico. No, pues estamos en tiempos de vacas flacas. ¿De qué está hablando? No, lean Génesis 41 completito y van a entender. De tal manera que Dios le da la sabiduría a José para decir qué hacer. Y esta es una aplicación practiquísima para nuestra vida. A veces, no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado en alguna ocasión. Creemos que siempre vamos a estar en abundancia. Creemos que siempre va a haber buenos tiempos y que nunca va a haber malos tiempos. Y cuando nos llega un dinerito extra, ya no sabemos qué hacer para gastárnoslo. A menos que tengas deudas. Bueno, pues a la tarjeta, luego, luego. Y a veces ni así. Ahora nos llega un dinerito extra, vamos a irnos de vacaciones. No tenemos una cultura de ahorrar. No somos como mexicanos muy buenos para ahorrar. A menos que hayamos aprendido. Algunos por las buenas, otros por las malas. Pero es el mismo principio. Guarda el 20% de lo que tienes para el tiempo de las vacas flacas. Así no te vas a estar muriendo de hambre. Se los paso al costo. Ese es extra. Hablando del extra, ¿verdad? Y entonces, automáticamente o inmediatamente después, pasamos al cuarto punto de nuestro estudio. Es exaltado. El primero es la gracia de Dios en su vida. Ya la vimos. El segundo es una oportunidad única. El tercero es una solución sobrenatural. Y el cuarto es que fue exaltado. Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjate. En quien esté el Espíritu de Dios, una vez más, igual que con Abucodonosor, un pagano reconociendo que alguien tenía el Espíritu de Dios. Aquel Abucodonosor decía, El Espíritu de Dios es santo. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos un poquito de eso. Un pagano reconociendo que Dios está contigo. ¿Acaso hallaremos a otro como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué impresionante, ¿Apoco no? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahí está José siendo exaltado por la solución sobrenatural que presentó para salvar una nación completa. Y entonces, pausa, la semana pasada dijimos que como Cristo no había venido al mundo, y no había muerto por nosotros, y no había sido glorificado, el Espíritu Santo no moraba en ninguna persona. Pero ahora, tú y yo sí tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, si esto es una cosa de actitud, y de simplemente reconocer a Dios en todos sus caminos, y poner a Dios primero en todo, y que Dios sigue siendo el que da soluciones sobrenaturales, con mayor razón, para ti y para mí, son esas soluciones sobrenaturales, en las cosas cotidianas, de la casa, del trabajo, del negocio, de la familia. Y platicábamos la semana pasada, a mí me da tanta risa, que la pastora Rita dice una y otra vez, ¿verdad? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no sabe dónde dejaste las llaves? Súper práctico y súper simple, pero no le preguntamos. Ahora, con mayor razón, ¿qué hacer con nuestros hijos? ¿O qué hacer con nuestro esposo, o nuestra esposa, o nuestro jefe, o nuestros clientes, o nuestros proveedores? Si lo primero que hiciéramos es, como José, no se puede, pero hay un Dios en los cielos. Yo lo sé, pero vamos a preguntarle al Señor. Esa es la actitud, de un espíritu superior, y por eso mismo, gente que tiene temor de Dios, es exaltada, en la sociedad. Y al decir ser exaltado, no me refiero a que, wow, todo el mundo te conozca, y salgas en la tele, y en el periódico. Simplemente ser puesto, en posiciones de influencia, por la sabiduría, que obviamente, las personas que no tienen a Dios, no pueden tener. Una gran diferencia, entre una inteligencia natural, y una sabiduría sobrenatural. Imagínate personas, con sabiduría sobrenatural, en el gobierno, en nuestro país. Imagínate personas, con sabiduría sobrenatural, en todas las instituciones, de gobierno, a nivel municipal, estatal, y federal. Lo que sería de esta nación, ¿verdad? Vamos orando por eso, pero vamos preparando también. ¿Ya estás listo, para que te lleven, para un cargo público? ¿Estás preparado? La Biblia dice que sí, porque ya tienes un espíritu superior. Vamos ahora a echarle ganitas, al estudio. Entonces, después que fue exaltado, vamos a pasar, a el punto número cinco, que es glorificó a Dios. Di conmigo, glorificó a Dios. Entonces, número uno, vimos gracia en su vida. Número dos, una oportunidad única. Número tres, una solución sobrenatural. Número cuatro, fue exaltado. Y número cinco, glorificó a Dios. Vamos a ver cuatro pasajes, donde José glorifica a Dios, y le da el lugar a Dios, en su vida, como respuesta, de todo lo que está pasando. En Génesis 41, 16, lo leímos hace ratito, respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta, propicia a Faraón. José nunca se pone el sombrero de mago, y dice, yo le voy a sacar una solución ahorita de la manga. Si no, dice, Dios es el que puede, Dios es el que sabe, y Dios es el que nos va a decir cómo. Eso es glorificar a Dios. Verso 51, de Génesis 41, dice, Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar. Qué fabuloso. Génesis 41, 51, di conmigo, Dios me hizo olvidar. Fíjate, todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Pausa. A la hora de glorificar a Dios, José no glorifica a Dios, porque lo sacó de la cárcel. ¿Te das cuenta? En este punto, no está diciendo, gracias Dios, porque me diste un empleo en el gobierno, y en una posición bien acá. No dice, gracias Dios, porque ahora soy el segundo de faraón, en todo el país, porque soy el primer ministro. Le dio gracias a Dios, porque tuvo un hijo. Así de importante es la familia. Le pasa un tip, no va a haber posición, ni título, ni empleo, que te haga sentir tan agradecido con Dios, como tu familia. Y eso también es un espíritu superior. Dios me hizo olvidar. ¿Cuándo qué? Cuando vio a su bebé. Ah, qué impresionante. Y luego dice, llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar. Dos cosas importantísimas que Dios hizo en la vida de José, las puedes resumir aquí. Dios lo hizo olvidar todo el dolor pasado, y Dios lo hizo fructificar donde estaba. Yo no sé qué haya pasado en tu pasado, pero Dios se encarga de que se te olvide. Y no de que se te olvide que te da amnesia, sino que lo bueno presente sea tan bueno, que ya no importa todo el dolor anterior. Y además, dar fruto donde estés. Florecer y dar fruto donde estés. Dios me hizo fructificar. Pero siempre decía él, Dios hizo. Dios puede, Dios sabe, Dios hace, y luego Dios hizo. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué palabra tan impresionante. Me imagino un árbol frondoso y lleno de fruto en medio del desierto. ¿Te imaginas? Un desierto así, arena, pura arena, nada de nada de nada. Y un árbol frondoso y lleno de fruto. Así es, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahí donde se ve todo seco y que no hay remedio, ahí Dios te puede hacer fructificar. Nomás necesita que tengas la actitud correcta. Un espíritu superior. Ush, Ya me perdí. Génesis 45.9 Ah, esto también me encantó. Ya cuando se revela a sus hermanos y les dice, todavía vive mi papá. Él no lo podía creer. Pensaba que su papá estaba muerto. Les dice, vayan por él. Y en el 45.9 dice, daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. ¿Quién me puso? Dios. Eso es glorificar a Dios. No que estudié, que le eché ganas y que salí adelante y que soy bien luchón. Dios me puso. ¿Dónde estoy? Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. Ahí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Ahí estaba el propósito de todo lo que Dios hizo. Génesis 50.20 Una de mis frases favoritas de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Wow! Esta frase la dice José cuando ya se murió su papá, después del funeral están los hermanos y se juntan y los hermanos dicen ¡Ora sí! ¡Ora sí ya nos cayó el chagüistle! ¡Ora sí ya no está mi papá que nos defienda! ¡Ora sí nos va a ir como en feria! ¿Te imaginas? ¿Qué habrán sentido? Les dio pánico y de hecho se juntaron todos y dijeron a José ¡Oye! Mi papá te mandó un recado con nosotros que no nos trates mal. ¡Oye! Por cierto, mi papá te mandó decir con nosotros que no nos vayas a matar. Y José le dice ¡Cálmense! ¡Tranquilos! Dios volteó todo lo que ustedes pensaron de mal contra mí Dios lo convirtió en bien. El propósito de Dios fue mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué hubieras hecho tú? Los que te vendieron, los que te traicionaron, los que te cruzaron, los que te hicieron un cuatro están delante de ti y diciéndote ¡Haz conmigo lo que quieras! ¡Pero ten misericordia! ¿Qué hubieras hecho tú? Y la pura sonrisita te delata. Y así los quisiera ver a mis hermanos. ¿Qué hubieras hecho tú? Pero él dijo ustedes pensaron mal contra mí pero Dios lo volteó todo para bien. Eso es un espíritu superior. Glorifica a Dios en todas las circunstancias y sale airoso que también tiene que ver con aire y con actitud y con espíritu. Sale airoso en todas las circunstancias. Puedes decir ahora viendo hacia atrás tú puedes decir han pasado cosas malas pero Dios las volteó para bien. Puedes voltear hacia atrás y decir he pasado por unas cosas bien intensas pero al final Dios las convirtió en algo bueno. Entonces ¿qué crees? Las que vengan igual. Dios va a sacar algo bueno de todo esto. Dios es Dios. Dios sabe. Dios puede. Y Dios quiere. Así que al final no me va a morir. Dios va a sacar algo bueno de todo eso. Eso es el punto número cinco. Glorificó a Dios. Y vamos cerrando este estudio de José. Se van a quedar con ganas pero ustedes pueden leer la tercera parte del libro de Génesis está dedicada a José. así que hay bastante que aprender de él. Pero vamos con esta en este panorama general. Génesis 41 46 dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. ¿Cuántos años tenía? ¿Se acuerdan cuántos años tenía cuando el sueño? 17. ¿Cuántos años habían pasado? 13 años desde que tuvo el sueño a que fue presentado delante de Faraón y convertido en primer ministro y luego pasaron los siete años de abundancia y luego empezó los años de hambre y lo que hayan tardado sus hermanos en ir a buscar comida a Egipto y acabar postrados delante de él. O sea 20, 21 años cálculale 22 años a lo mejor. y vamos no, y vamos en 13 más 7 13 más 7 son 20 y ponle que dos más 22 no, 22 a ver otra vez, otra vez vamos de nuevo era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón o sea habían pasado 13 porque tenía 17 para 30 13 saquen sus calculadoras y ven que de plano no tiene 30 han pasado 13 y luego los 7 años tiene 37 han pasado 20 han pasado 20 años en total desde que tuvo el sueño hasta los 7 años de escasez 20 años tenía 37 han pasado 20 años ok es que yo estoy diciendo cuántos años han pasado y ustedes están diciendo qué edad tenía con razón estamos hechos bolas si las dos cosas o sea si han pasado 20 años y si tenía 37 y ponle que dos más de hambre tenía 39 y han pasado 22 la pregunta es qué tanto has esperado tú la pregunta es qué tanto has esperado tú cuando Dios te dio una palabra cuando te dio una visión cuando te dio un sueño cuando te dijo que te iba a usar cuando te dijo que te iba a sacar adelante cuando te dijo que iba a hacer grandes cosas y digo no estás en la cárcel por lo menos estás aquí cuánto has esperado tú y no nada más cuánto has esperado qué has hecho mientras esperas es una gran pregunta ¿verdad? se las dejo de tarea por cierto nunca te has preguntado qué hace la historia de Judá y Tamar en medio de todo esto en Génesis 38 Dios mata a los dos hijos mayores de Judá y quedan sin descendencia Judá no quiere casar al tercer hijo con su nuera por razones obvias piensa que su nuera es la viuda negra o que trae mala suerte o algo así la nuera lo engaña y se embaraza de él y cuando él se da cuenta que el bebé es hijo suyo le perdona la vida resulta que no era un bebé eran dos y Fares el mayor aparece en la genealogía de Jesús y todo lo que pasó en la vida de José fue para que Fares no muriera de hambre y la profecía de que Jesús vendría de la tribu de Judá pudiera cumplirse así que tal vez nunca sepas el impacto de tu vida tú ten un espíritu superior y ya de hecho ya lo tienes tienes al Espíritu Santo y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo según Primera de Juan 4.4 vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra gracias por enseñarnos por ministrarnos por retarnos y al mismo tiempo que nos retas nos impartes todo lo que necesitamos para cumplir el propósito que tú tienes para nuestra vida en el nombre de Jesús que al leer estas palabras que al escuchar tu palabra que al ver una vida que hoy es ejemplar para nosotros podamos tomar lo que nosotros necesitamos de ánimo de actitud agarrarnos de tu palabra agarrarnos de tu Espíritu Santo y enfrentar lo que tenemos por delante en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo sople nueva vida nuevo ánimo sobre cada uno de mis hermanos y sobre mí sobre esta iglesia Señor que nos levantemos de donde estamos que lejos de ver nuestra situación veamos tu mano y estemos atentos a tu mano lo que tú quieres hacer Señor y lejos de tener una actitud de derrota de pérdida de víctima nos levantemos con un Espíritu superior excelente extraordinario y estemos dispuestos a ir más allá de lo que cualquiera iría porque te tenemos a ti y porque sabemos que tú eres el que todo lo sabe todo lo puede el Dios que nos ama y nos fortalece y está dentro de nosotros y se levanta dentro de nosotros para hacernos personas extraordinarias donde quiera que estemos donde quiera que estudiemos donde quiera que trabajemos donde quiera que hagamos negocios en el nombre de Jesús recibimos esa vida para glorificarte con lo que sea que hagamos en el nombre de Cristo Jesús amén amén ahora iglesia que el Señor los bendiga y los guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia que el Señor alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz en el nombre de Jesús amén buenas noches a todos gracias